Premio a la Federación Estudiantil de Sociedades de Alumnos FESAL de Playa del Carmen a los estudiantes en diversas categorías. El evento, que se verificó el pasado fin de semana en un club nocturno de la calle 12 y zona federal, correspondió a la premiación y reconocimiento del desempeño de los estudiantes en diversas categorías de ramas artísticas, intelectuales y sociales. 18 premios denominados Diamante a la Calidad Estudiantil fueron entregados en el evento. Representantes de los diversos medios de comunicación que trabajan en Playa del Carmen se dieron cita en el festejo y quienes hicieron entrega de los premios. Asimismo, personalidades de la función pública como el secretario de Hacienda del Estado Mauricio Góngora Escalante y su esposa Cintia Osorio, así como el director de planeación del municipio de Solidaridad Rafael Castro Castro, estuvieron presentes y expresaron su reconocimiento a los estudiantes.